flojera, ¿no? Oye, déjame saludar hasta Los Ángeles, California, al señor Juan Rivera, a quien abrazo con el gusto de siempre. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Gustavo, buenos días, ¿cómo le va, oiga? ¿Qué rollo, qué show? A todo dar, ¿usted? Aquí, voy a entrar al gimnasio leve, acabo de llegar a México, pero a darle. Vamos por partes. Tengo que ser muy claro, ¿qué opinión te merece, Juan? Lo que dijo, ¿quién fue? Michael. Tu sobrino Michael sobre ti, ¿lo leíste? Me mandaron una parte por, ¿cómo se llama? Por mensajes directos en Instagram, fanáticos, leí, no sé qué tanto haya escrito. Mira, querido Juan, te saluda Jessica, aquí está, te lo voy a leer, solo uno, el primero que puso que es, imagínese, la última persona que tiene que tratar de explotar es su hermana pequeña, y siendo tan oportunista que elige el aniversario de la muerte de su hermana mayor para hacerlo. Es una, es un mensaje dedicado a ti, Juan. No, pues chido. No, sí, yo creo que, que mi hermana Rosy. Es una mujer adulta, tiene 40 años, creo que tiene suficiente experiencia viviendo al lado mío para conocerme, el saber por qué hago las cosas. No creo que, o sea, si, 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 es una, es desafortunado, de que mi sobrino escriba algo así, él tiene mi número de teléfono y si me quiere marcar puede, pero pues nosotros simplemente estamos intentando realizar un trabajo, está bien, no hay rollo, que diga lo que gusta de mí, yo sé quién soy, sé por qué hago las cosas y cómo hago las cosas, mi papá nos crió en la música, la música es lo que sabemos hacer, y pues, que me vean como quieran verme, no hay ningún rollo. Oye, Juan, no tomarías tú la iniciativa de levantar el teléfono y marcarle a Michael, ¿Mikey se llama? Lo raro es, es, mi Gus, que, pues, él y yo siempre hemos tenido una relación chila, o sea, nunca ha habido una discusión con él, jamás, 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 no sé por qué hace eso, y la verdad, pues, no, 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 lo pensé, lo pensé el día que me mandaron eso, pero también sé que soy sumamente impulsivo, y sé que a veces en las redes sociales, en el momento nos dejamos llevar por las emociones y escribimos cosas que después nos arrepentimos, entonces, yo dije, ¿para qué le marco ahorita a riesgo de que nos ofendamos y empeorar las cosas? Entonces, hablé con mi esposa, que es la persona que más me conoce, y me dijo, no, deja las cosas así, a él rato, pues, si se da la conversación, se da, y si no se da, pues, también está bien. Oye, Juan, y aparte ayer que leías y hacías un en vivo y le respondías a toda la gente que los estaba criticando, tú fuiste muy, muy claro, ¿no? Y muy contundente al decir, ellos son los que no quieren estar cerca de nosotros. No, 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 no dije eso, no dije eso. Dije, a lo mejor, a nosotros, a lo mejor están mejor, a lo mejor ellos sienten que están mejor sin nosotros, y si ellos sienten eso, está bien. O sea, lo mismo puede ser con, con, con mi carnal Lupe. O sea, si él es feliz y tranquilo como está, pues, que le vaya bien, o sea, no hay ningún rollo. Yo creo que hay veces que la gente se mete de más, opina de cosas que, que pues, en, en toda realidad no tienen el lugar, o no les pertenece el lugar, para opinar sobre cosas familiares. Yo no conozco la familia de Gustavo, creo que un día tuve la oportunidad de conocer su mujer. Sí. Pero yo, ¿quién soy para criticar la relación que lleva él? Claro. Con su mujer, si algún día, Dios guarde, ellos deciden, eh, dejarse, por decir, yo, ¿quién soy para decirle a Gustavo o a su esposa? No es que se tienen que quedar juntos por el bienestar de los niños para que ellos estén bien, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces. Sí, claro. La, la gente a veces se mete y dice cosas que no tiene sentido, a mi punto de vista. Entonces, eh, a lo mejor mi carnal está más tranquilo sin mí, y está bien, se le entiende. A lo mejor yo estoy más tranquilo sin él. A lo mejor ahorita hay demasiado coraje. Yo, yo les, yo soy bien abierto y sincero, y yo no digo, ay, sí, no, 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 yo solo le deseo lo mejor a mi hermano, y x, 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 para empezar, le deseo lo mejor a todo mundo. Eh, pero, eh, no, no voy a forzar algo que no es. A lo mejor mis sobrinos se sienten más a gusto sin mí a su lado. Y eso está bien. Ok. Yo sé lo que, lo que yo hice e intentar hacer por ellos, no en los últimos nueve años. No, 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 no. Cuando había una bronca desde que ellos estaban morros, desde que ellos tenían dos, tres años. Yo siempre estaba ahí al lado de mi hermana buscando el bien, el, 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 cómo apoyar a mi hermana con sus hijos. Y si para ellos, eh, la cosa es mejor sin mí en sus vidas, no hay bronca.